El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba impulsar el envío de ayuda humanitaria a la franja de Gaza. La resolución, que no pide el fin de los bombardeos sobre la población civil, se ha adoptado con la abstención de Estados Unidos y Rusia. Después de una semana de intensas negociaciones en donde Estados Unidos se ha opuesto terminantemente a pedir un alto el fuego a Israel, el Consejo de Seguridad aprobó realizar una entrada de ayuda humanitaria a la franja de Gaza sin obstáculos y segura. El texto pide al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que designe a un coordinador especial para controlar y verificar el envío de ayuda humanitaria al enclave palestino, sometido a constantes bombardeos de Israel que han provocado una matanza entre la población civil gazatí. El gobierno de Benjamín Netanyahu ha asegurado que va a ampliar su ofensiva y una vez más ha vuelto a exigir a decenas de miles de personas que abandonen sus casas. El gobierno de Benjamín Netanyahu El gobierno de Benjamín Netanyahu